El Real Madrid Bueno, alguna vez juego al pádel, pero no habitualmente Formentera Sí, la salchicha típica de Lubiana y la verdad que muy rica El marisco Pues me ha sorprendido muchísimo, la verdad Venía con una idea totalmente distinta a lo que he visto Gente encantadora, gente muy cercana Y me llevo un grato y gran recuerdo de la ciudad Bueno, tengo la Virgen del Pilar de Zaragoza Que la llevo siempre en el tobillo derecho atada Porque pienso que me protege Trabajadora, contundente y guerrera No lo sé, que sería de mí sin el futsal Normalmente cada mes, mes y medio, intento cambiar las zapatillas Bueno, me gusta el flamenco en general Pero mi cantante favorita es la Niña Pastori No, horrible No, horrible No, horrible No, horrible No, horrible No, horrible No, 모든